Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Nunca estuve tan seguro, de amarte así sin condición. Mirándote mi amor te juro, cuidaré por siempre nuestra unión. Hoy te mando, amor eterno, ser para siempre el año que viene mal. Hoy te mando, cuento te quiero, amándote hasta mi final. Lo mejor que me ha pasado, fue verte por primera vez. Y estar así de mano en mano, es lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre el año que viene mal. Hoy te demuestro, cuándo te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre el año que viene mal. Hoy te prometo, cuándo te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, cuándo te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, cuándo te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, cuándo te quiero, amándote hasta mi final.